Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues ya estoy aquí llegando a Bucarest. Miren nomás la vista que tengo acá atrás. Ahí se ve, alcanza a ver allá al fondo el parlamento. Ahí ya se debe enfocar. Ahorita lo voy a enfocar con la otra cámara. Pero quería, como siempre, pues ya saben que me gusta hacer una primera impresión de la ciudad, ir caminando y platicando, pero la realidad es que voy llegando y, o sea, quería llegar, instalarme, sacar todas, acomodar las cosas, acomodar ahí lo de la maleta y dejar, vaciar unos videos y cosas, instalarme. Pero ya solamente con el puro llegar a la ciudad, voy llegando el trayecto del aeropuerto aquí al centro de Bucarest. La verdad es que ya me tiene, me tiene impresionado. O sea, no me la esperaba. Pues no sé, está grande. Me da la impresión de, por un lado, como si fuera Viena, como si fuera Braga. No sé, pero grande, muchos edificios. Se ve muy cosmopolita la ciudad. Miren, les voy a mostrar aquí la parte de atrás. Se ve mucha gente, mucho bullicio. Se ve que es una ciudad grande. No tengo el dato exactamente de cuántos millones de habitantes sean, pero se ve que está bastante bien. Buenos sistemas de transporte público. Por ahí ve que hay, obviamente, pues los autobuses, pero se ve que hay como un metro, hay como otro, no sé si parece como un trolley, como un tram. No sé realmente qué sea. Obviamente vamos a descubrirlo, todo eso. Solamente voy llegando apenas, literalmente me voy bajando. Pero pues no quería dejar de hacer este video de inmediato, porque pues quiero que capten la misma impresión que tengo ahorita, justamente al llegar a la ciudad. Y bueno, pues ya ahorita voy a salir para, pues ahora sí, recorriendo las calles. Hay mucho material que quiero hacer. Ya traigo también muchas ideas para compartirlo, obviamente, con todos ustedes. Esta visita a Bucarest, para que conozcan sus calles, para que conozcan sus edificios, su arquitectura, obviamente, su comida, sus tradiciones y, bueno, pues todo lo que nos encontremos. Así que por ahí lo van a estar viendo en el canal. Si no lo has hecho, pues ya sabes, suscríbete, únete, comparte, déjame tus comentarios, tus recomendaciones. Está fresco, pero no tan frío, no sé a qué temperatura estamos. Cuando, antes de salir de Belgrado, creo que revisé, íbamos a estar a 8, 10 grados, probablemente. Pero bueno, nada, nada del otro mundo. Así que, no sé si me alcanza a salir en este mismo momento, porque ya creo que en 20, 30 minutos va a oscurecer. Pero bueno, pues si no, mañana comenzamos con todo el recorrido. Y obviamente, pues la idea es que tú conozcas todo lo que tiene Bucarest, Rumania, para ti. Así que, por ahí nos vemos. Miren, pues no sé, pero a mí me gustan mucho las ciudades grandes. Muchos años viví en la Ciudad de México. Pues como saben, veintitantos millones de habitantes. Son ciudades que lo tienen prácticamente todo. Obviamente, aquí, Bucarest, es mucho más pequeño. Pero me da la impresión de que también tiene esa vibra de una ciudad muy cosmopolita y una ciudad muy grande. Como que ahorita, cuando llegué, pues eso siento por ver las avenidas. Me sorprende mucho lo majestuoso que se ve en esta avenida, donde voy caminando ahorita, que es la que desemboca en el Parlamento. El Parlamento también se ve increíble. Es un edificio impresionante. Vamos a ir a recorrerlo, evidentemente. Pero el tamaño ahorita de esta avenida me recuerda mucho al Paseo de la Reforma en la Ciudad de México por lo grande, lo ancha. Obviamente, ustedes ahí no van a alcanzar a dimensionar, pero es una avenida muy grande. No sé cuál esté más ancha, pero es una avenida bastante interesante. Así que vamos, obviamente, a recorrerla con calma. Pero bueno, de pronto, esas son algunas de las primeras impresiones. Algunos edificios, por ejemplo, este que estoy viendo ahorita aquí, en frente de mí, pues quizás no son los más modernos, porque podrían estar quizás más detallados, ¿no? Pero el simple hecho de la construcción, pues te habla de edificios grandes, majestuosos. Y bueno, pues vamos a ver ahorita qué más encontramos. Bueno, ya también me la estoy pensando porque luego pasa que como que por la emoción del momento ya todo es increíble y a lo mejor eso me está pasando ahorita a mí, porque pues estoy contento de haber llegado aquí a la ciudad. Me está gustando, o sea, no tengo ni no sé cuántas horas, tal vez una hora, hora y media, dos horas máximo quizás que llegué, pero pues por lo que puedo ver, bien y es parte de lo que considero que está bueno, me está gustando. Así que pues vamos a ver por lo menos, por lo pronto estoy muy contento de haber venido y pues ahora creo que el tiempo que voy a estar aquí más bien no sé si vaya a ser suficiente por todo lo que quiero hacer. Obviamente todos los contenidos que quiero preparar para todos ustedes que estoy seguro que lo van a disfrutar, así como yo. Y bueno, pues ya veremos si no podemos ajustar el plan, ¿por qué no? Ahí les voy comentando. Ah, otra cosa que les quería comentar también es de que estos nuevos contenidos que haga los voy a preparar para todos ustedes en 4K, quiere decir que vamos a tener un poco mejor calidad en el video todavía. El sonido quizás va a ser el mismo, pero pues la idea es que el video de los recorridos que hagamos también sea con mayor calidad, así que pues ya me dejarán ustedes saber en los comentarios qué les parece, si notaron la diferencia en cuanto a la calidad del video o cómo lo ven. Espero que este sea uno de esos videos que luego los ves y dices, ay qué exagerado, ¿no? No era para tanto, pero pues vamos a ver qué pasa. Este edificio de atrás también está bonito, no sé qué sea, si es un templo, una catedral o qué. Ya luego vamos a hacer bien el recorrido y vamos a ir descubriendo junto contigo. Bueno, aló, aló, ya me salí un rato aquí a caminar por Bucarés. Miren acá toda esta parte cómo se ve, muchos restaurantes y pues tal vez también sean cervecerías, no sé. Apenas voy a pasar por ahí, vamos a ver qué más encontramos. Y allá hasta el fondo, hasta el fondo de este lado se alcanza a ver el parlamento. Así que ahorita vamos a ir a caminar para allá a ver qué nos encontramos esta noche. Pues esto es todavía parte de las primeras impresiones aquí en Bucarés, en Rumania. Miren este edificio que tengo acá, de este lado, vean, está impresionante. Bueno, este es uno de los muchos que hay, de hecho todavía no sé ni siquiera qué sea, pero vamos a descubrirlo. Ya me había salido, más bien me voy a salir mañana, ahora sí para hacer el recorrido completo de día. Ya saben, voy a hacer uno de día, uno de noche y bueno, pues por los diferentes lugares que son los más icónicos aquí de la ciudad para que me acompañen. Por supuesto, miren este tipo de callejones que hay por acá. De hecho nos vamos a meter aquí rápido para dar un recorrido. Y la idea es ir hasta el parlamento ahorita de noche, así que vamos a recorrer parte de aquí. Pero pues obviamente la intención de esto son las primeras impresiones de la ciudad, las primeras reacciones. Y pues hasta el momento todo bien, está algo fresco, pero nada extremo. Hoy es viernes, así que pues se ve algo de ebullicio en estas zonas. Miren este otro edificio aquí. Estaba intentando buscar algún lugar de baile latino, de salsa, de bachata, pero todavía no he encontrado ninguno. No sé si haya por aquí o no, no sé, en Serbia me tocó que sí había mucha comunidad de baile latino, pero pues aquí vamos a ver qué es lo que encontramos. Miren este otro edificio aquí, ya lo vamos a hacer otro con calma, este callejón de acá. Pues ahorita es una primera salida, la idea es prácticamente salirme a recorrer parte de las calles y pues ir viendo. Pero ahora sí que una caminata libre, viendo qué calles se ven más interesantes y por ahí nos metemos a ver dónde nos da hambre y ahí llegamos a comer, a tomar algo y ver qué es lo que hay. La gente también muy amable desde el momento, pues hace rato que me fui ahí al café, que por ahí, no sé si has visto el video o no, pero fue el primer café que me encontré. Muy buen café, por cierto, muy sabroso y bueno, digo, la gente muy amable porque yo quería saber cómo se pide el café y todo eso en romano. Y miren esta avenida de acá que, bueno, no tengo idea cómo se llame, pero vamos a meternos. Ya quiero que hagan el otro recorrido conmigo porque quiero más bien que ustedes vayan viendo lo que yo estoy viendo, eso es lo más interesante. Pero bueno, pues ahorita también parte de los recorridos. Aquí todavía no se unen a la Unión Europea, creo que se van a unir a la zona Schengen para que ahora Bulgaria, perdón, Rumania, en Bulgaria todavía no vamos, Rumania sea parte de la homologación de fronteras que tienen y que ya pues te puedas entrar y salir como en el resto de la zona. Sin embargo, el tema del euro ese no está, así que aquí pues tienen su propia moneda. Bueno, el tipo de comida que he visto, pues todavía es muy variada. Creo que veo esta zona muy vibrante, muy internacional, muy, no sé, mucha vida nocturna. Obviamente es el centro histórico, creo que a eso se debe, tienen ese tipo de terracitas con bastante gente, con bastante movimiento. Y otra cosa que también me llamó la atención son unas cápsulas que vi, que ahorita las voy a mostrar. Son unas cápsulas como para que la gente se... O sea, estás en la terraza, pero te puedes meter en la mesa, está cubierta. Ahorita se las voy a mostrar mejor porque... Pues para qué se las estoy explicando así, si se las puedo enseñar. Pero vamos a ver si me encuentro alguna, porque cuando vi el primer restaurante pensé que era el único. Ya salí a tomar ahí video y ya luego vi que había varios, como que es medio... medio típico por aquí, por la zona por lo menos. Vamos a ver qué... Y bueno, también aquí hay como que muchos clubs. Y bueno... Y bueno... Y bueno... Gracias por ver el video.